Al día de hoy tenemos 4.067 ya solicitudes aprobadas, 1.967 corresponden a las personas trabajadoras del hogar y 2.100 a trabajadores independientes. Haciendo nuevamente nuestro desglose por sexo, en el caso de mujeres son el 54% y los hombres forman el 46%. También en el rango de edades seguimos constantes con este mayor rango de solicitudes entre los 51 y los 60 años de edad de estos sectores y también es constante el tema de las entidades federativas, la Ciudad de México con un mayor número, Guerrero, Jalisco, Estado de México y Sinaloa con los estados que tienen un mayor número de solicitudes. La semana pasada platicábamos todos los beneficios de la seguridad social y hablábamos no sólo del tema de salud, sino de los cinco ramos de aseguramiento. Esto nos dio origen a que hubiera un gran interés porque platicáramos un poco más respecto del programa piloto de personas trabajadoras del hogar. Y en este momento lo que quisiera yo hacer en estos minutitos es explicarles desde el origen cómo este programa ha ido creciendo. Al mes de mayo tenemos 21.133 personas trabajadoras del hogar.